Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gautieri de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Mi nombre es Hilda Rodríguez y estaremos dando inicio hoy a la última charla del mes de junio, pero también a la última charla de este semestre. Estaremos recesando durante el mes de julio para tomar las fuerzas necesarias para comenzar nuevamente en agosto. La conferenciante en la noche de hoy es la señora Norma López de Victoria, que daremos paso a su biografía. Cuenta con una maestría en ciencias de la información de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y otra maestría en artes con concentración en estudios puertorriqueños del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su tesis se tituló Desarrollo Histórico del Cementerio de Santa María Magdalena de Pazis en San Juan de Puerto Rico. Colaboró junto a don Ricardo Alegría en la compilación y edición de la publicación en tomos de documentos históricos de Puerto Rico y ha elaborado con el Museo Pablo Casals, la Escuela de Artes Plásticas y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En la actualidad trabaja a tiempo parcial como bibliotecaria en la colección documental del Dr. Antonio Frenos y Cern en la colección especial de la Universidad Interamericana. Con ustedes, Norma López de Victoria. Que disfruten la charla. Vamos a ver, esperar por Norma, que a lo mejor tuvo un inconveniente con el Internet. Así que vamos a dar unos momentitos. Ya mismo entra nuevamente. Les recordamos que debe de mantener sus micrófonos apagados para beneficio de la conferenciante. Buenas, Norma. Estamos listos. Ya estamos aquí. Sí. Puede empezar. Gracias por haberme invitado. Aprovecho esta invitación para agradecer la oportunidad. Quiero aclararle al público que, como dice la charla, estos son unos apuntes. Esto no pretende ser un documento final y mucho menos porque este tema es muy, muy amplio y requeriría volúmenes para poder atender los responsables en su totalidad de una manera. Debe ser, ¿verdad? Estas son notas que podemos aprender algo de ellas. Así que voy entonces a comenzar. Desde que los primeros seres humanos habitaron Puerto Rico, siempre han existido lugares de enterramiento. Sin embargo, los primeros cementerios fueron resultado de la iniciativa de religiosos españoles durante la conquista y colonización de la isla. Los vocablos necrópolis y cementerios tienen su origen en el idioma griego, aunque tienen significados diferentes. Necrópolis significa ciudad de los muertos, del griego necros y polis. Cementerio deriva su origen del griego, coimeterium o yo duermo. Esta acepción es afín a la percepción de la muerte en los cristianos como un estado intermedio y transitorio para los difuntos. Esperando el día de la resurrección de los muertos, el enterramiento era una faena obligatoria y sagrada. Los cuerpos eran inhumados, orientados hacia el este, hacia Jerusalén, donde se esperaba la segunda llegada de Cristo. Para poder cumplir su función, el lugar que sería cementerio debía ser consagrado por un obispo a través de un ritual religioso. Contigo a la iglesia, el cementerio era considerado una prolongación de ésta y como tal, protegido y sagrado. Existieron otros cementerios fuera del núcleo poblacional. En estos se inhumaban aquellos que renegaban de su fe, los suicidas, los condenados que morían en pecado grave o que no estaban bautizados. También eran enterrados en estos lugares, forasteros a los que no se conociera su religión o que no profesaran la religión católica. Eventos de guerra obligaban a la creación de cementerios fuera de los poblados cercanos al lugar de combate. Situaciones de gran mortandad, como epidemias, también obligaban a abrir cementerios lejos de los poblados con fosas comunes para disponer prontamente de los fallecidos. Situaciones. Además, había cementerios consagrados, adjuntos a hospitales, conventos, capillas y ermitas. Durante la conquista del Nuevo Mundo, el rey Carlos I ordenó preparar cementerios para indígenas y esclavos cristianos fuera de los pueblos. Estos lugares, lejos de los pueblos, pero consagrados, eran llamados campos santos, utilizándose el término cementerio solamente a los lugares de sepelio junto a las iglesias y las ermitas. Con los años, ambos lugares tomaron el mismo significado, usándose indistintamente. La poca protección que otorgaban los campos santos, lejos de los pueblos, a los difuntos contra profanaciones y animales, dio una cualidad negativa en el pueblo, que los vio como lugares para infieles o pecadores. Los sacerdotes también entendían que la cercanía física de familiares fallecidos dentro del templo o cerca de este, fortalecía la devoción de los feligreses. Durante más de dos siglos, a partir de la conquista, los cementerios quedaron contiguos a la iglesia del pueblo en el centro de la población. Como parte del núcleo urbano, su localización promovió familiaridad hacia la muerte. En el lugar podían ocurrir actividades casuales como juegos infantiles, reuniones, acuerdos privados y económicos y con menor frecuencia actos delictivos. En ocasiones, Gail facilitó la presencia de profusa vegetación y árboles. Una cerca alrededor protegía a los cuerpos de influencias negativas y profanaciones. A la entrada principal del lugar era como una cruz con un cráneo humano fijado a ella, como recordatorio de la santidad del lugar. La cruz hecha de piedra sólida podía descansar en una columna o en una pilastra compuesta. La única que perdura es la del pueblo de Manatí. Permiso, Norma, recuerde si va a hacer la presentación, compartir la pantalla. Ay, no me digas que no la estoy compartiendo. No. Ay, bendito. No, no se preocupe. Deja ver cómo yo puedo hacer esto. Vámonos, que es tarde. Ok. Ok. ¿La pueden ver ahora? Todavía no. Ok. Ahora sí, ahora estamos. Ok. Me había quedado. Sí, exacto, ahí en presentación. En la cruz, este, la cruz de atrio o cruz de cementerio. Ok. Tratando de detener la pantalla grande. Dele exacto en presentación. Ahora. Muy bien, gracias. Muy bien. El cementerio pertenecía a la iglesia que costudaba los cuerpos difuntos. Para el ciudadano común, no era importante que los restos ocuparan un lugar permanente en el cementerio, siempre que estos se mantuvieran en suelo consagrado y bajo protección religiosa. La familia no mantenía derecho de propiedad del lugar de entierro, no existía la preocupación por mantener la identidad de los restos para futuras generaciones. El cura párroco decidía quién y dónde se enterraba en el cementerio, según criterios basados en virtudes morales, religiosas o económicas. No existía inquietud por mantener la identidad personal de los huesos una vez exhumados, siendo estos colocados en osarios indefinidamente. La práctica de exhumación periódica y hacer espacio para nuevos enterramientos era una costumbre rutinaria cuyo origen se ha trazado a la cultura mediterránea. La intención religiosa acogía la aspereza y la austeridad del lugar como recordatorio al creyente de su propia finitud para que le diera importancia a su vida espiritual por encima de preocupaciones materiales. Durante el siglo XVIII, conceptos científicos de salubridad cuestionaron la presencia de los cementerios dentro de los poblados como proveedores de epidemias y enfermedades. Las ideas ilustradas utilizaron la preocupación por la salubridad para hacer del lugar uno limpio y ordenado, donde fuera posible manejar el miedo a la muerte racionalmente. El lugar debía ser apacible y proveer espacio para la contemplación y recordación. La renovada atención a los cementerios del siglo XVIII coincidió con una percepción de la muerte en las clases media y alta, donde el cuerpo cobró mayor importancia como materia que una vez tuvo vida y con el interés de conservar los remanentes físicos. La permanencia física facilitaba la memoria del ser amado como una forma de burlar la muerte. La conservación y la identificación de las tumbas facilitaba la idea de pertenencia de un espacio personal para inhumar. La privatización de la tumba permitió que ésta se convirtiera en propiedad personal, donde se podía mantener la identidad del fallecido para generaciones futuras. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en España aumentó el interés por la clausura de estos cementerios y establecerlos lejos. Los cementerios fuera de los poblados ayudarían a mantener sana la población, alejándola de epidemias. En el 1789, la corona española envió una real cédula a todas sus posesiones ultramagres, incluyendo Puerto Rico. En el 1804 se envió otra real cédula ordenando lo mismo, pero esta vez incluyendo un plano de un cementerio fuera de los pueblos. La planta del Campo Santo enviada era rectangular con corredores alrededor de su perímetro y doces que se cruzaban perpendicularmente en el centro del lote, dividiendo en cuatro las áreas de enterramiento. Los elementos principales del plano eran un pórtico de acceso, un osario en el centro del cementerio, una verja que circunvalaba en el recinto y al fondo una edificación con facilidades para capellán, capilla y cuarto de sepulturero. La circulación principal era el camino recto, paseo central desde el portal que promovía la marcha fúnebre. El conjunto estaba construido en cal y canto con una arboleda de cipreses en el contorno exterior. Ante el poco seguimiento de la cédula, en 1804, el primero de noviembre de 1813, se emite un decreto dando un plazo de 30 días para hacer los cementerios fuera de los pueblos. Ante la premura del decreto, se construyeron cementerios de forma provisional, como fue el de San Juan. Aunque el obispo Alejo de Arizmendi entendió que la orden era redundante, pues ya se ha estado implementando en algunos lugares, el obispo ordenó la construcción de cementerios en Ponce, Yauco, Cabo Rojo y San Juan. Con las leyes que obligaron a erigir cementerios fuera de los poblados, comenzó un proceso de secularización que comienza a limitar la autoridad de la iglesia en los fallecidos. En estos cementerios fuera de los pueblos en el siglo XIX, inicia la individualización generalizada de las tumbas. La administración de los cementerios debió ser compartida con los ayuntamientos que obtendrían los terrenos y los administrarían cobrando sus servicios de enterramiento. Sin embargo, la bendición religiosa era imprescindible para dar credibilidad al lugar. Además, la autoridad religiosa determinaba quién podía ser enterrado en el lugar y su opinión era seguida. Para obtener los fondos y ejecutar las órdenes, ayuntamientos y parroquias se vieron precisados a improvisar soluciones a corto plazo en lo que conseguían fondos. Los municipios siguieron el plano ajustándolo a sus recursos y a los terrenos disponibles. Para la adquisición del terreno, por lo general, se dependía de algún vecino que donara las tierras. Ante la pobreza de los municipios, inicialmente la construcción debió ser en madera, tabloncillo o tejámaní. El cercado o verja podía ser de cañas o de hileras de plantas bromiláceas como las de maya. El osario, en el centro del lugar, debía ser de mampostería, pero la solución más económica era amontonar los huesos en alguna esquina si no había madera suficiente. La capilla era importante para la población, ya que señalaba la presencia religiosa en el campo santo. La entrada principal otorgaba credibilidad y reconocía la importancia espiritual del lugar. Los planos y las memorias para la construcción de los cementerios abundaron en descripciones y detalles muy cuidados para la edificación de estos que casi nunca se materializaban según concebidos. No sería hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se pudieron construir edificaciones de carácter permanente, principalmente en las ciudades. Los cementerios carecieron de recursos básicos para tener condiciones salubres, lo que se reflejaba en terrenos muy pequeños, cercados vulnerables y desconocimiento elemental de sanidad. La limitación del terreno provocaba las exhumaciones casi constantes para aquellos sin recursos económicos y así dar espacio a nuevos cadáveres. Cada necesidad del cementerio era un problema que se resolvía según entendieran mejor el alcalde y el cura párroco, asumiendo en ocasiones posiciones contrarias. La relación entre ambos poderes podía ser complementaria o ambivalente según los tiempos de las personas. La dificultad de una supervisión uniforme en cada uno de los cementerios provocaba condiciones de mantenimiento desiguales en esto. Esta última oración es una situación que aún ocurre en el día de hoy. Cada municipio, las condiciones en cada municipio varían. Durante el siglo XIX en España y Puerto Rico se emitieron múltiples directrices sobre las condiciones adecuadas, pero los conceptos científicos de las élites educadas no llegaron hasta las costumbres del pueblo que carecía de esos conocimientos. Entre 1828 y 1834 se construyeron 20 cementerios y se repararon 11 en la isla. Hacia 1877 quedaban cementerios de madera en Arroyo, Naranjito, Atillo, Sabana del Palmar, Quebradillas, Lares, Maricao, Orocovis, Adjunta, Santa Isabel, Calle, Burabo y posiblemente Toalta, Morovis, Corozal, Ciales, Adobrande, Salinas y Vieques. Durante la segunda mitad del siglo XIX se incrementó el uso de materiales permanentes como piedra y ladrillo para el cercado, capilla y dependencia. Los municipios construyeron nuevos cementerios o ampliaron los existentes, la mayoría utilizando como base las recomendaciones del plano original. Las ciudades con más dinero utilizaron los recursos de arquitectos o constructores para desarrollar lugares con una visión humanista que creara cementerios más tolerables y atractivos. En 1860, alrededor de 1860, el municipio de San Juan reformó completamente el cementerio de 1814 bajo la dirección de Manuel Cicardó, cuyo diseño de cementerio se desvió del esquema de 1804 al colocar la capilla en el centro del espacio en vez de un usario, convirtiéndola así en el foco central del cementerio. De forma circular, su volumen se impuso creando un paseo alrededor de la capilla, culminando la recta vía procesional. Los espacios adyacentes al paseo principal eran de mayor prominencia y costo, prestándose a un mayor despliegue de monumentos y esculturas propios de las clases dineradas. Esta construcción fue un modelo ejemplar para el resto de la isla, aunque lo costoso de su construcción impidió que su diseño se generalizara en otros pueblos. En 1865, se diseña un cementerio en Arecibo por el ingeniero Ramón Soler Font. En la década de 1870, el pueblo de Manatí construyó una capilla hexagonal de ladrillo, rivalizando con la de la ciudad capital. En 1876, la ciudad de Mayagüez construyó un nuevo cementerio diseñado por Félix Vidal. En Ponce, el cementerio civil fue diseñado por el arquitecto Manuel Domenech, mientras el cementerio de Calle fue obra del arquitecto Tulio Larrinaga hacia 1883. Durante estos años, se comienzan monumentos funerarios de gran valor artístico, utilizando mármol, bronce y otros materiales nobles. La tendencia de las clases adineradas por estas expresiones se extendió mayormente hasta las primeras décadas del siglo XX. La situación de los entierros para las personas no católicas fue objeto de críticas por parte de viajeros, ya que no podían ser enterrados en el cementerio del pueblo. Esta situación fue atendida con nuevas directrices que permitían a las familias adquirir terrenos para enterrar, pero sin que hubiera señal de templo o señal de religión alguna. En 1855, se autorizó la construcción de cementerios para no católicos, mientras que en 1866, se estableció que se identificara un lugar dentro de los cementerios para los que no pudieran recibir la sepultura eclesiástica, repitiéndose en 1871 y 1872. Lo que se hizo fue que se le construyó una verja en piedra a los cementerios con un acceso separado. Aunque existía un cementerio heterodoxo en Ponce desde 1847, la inhumación digna para no católicos no ocurrió en todos los municipios. La situación con esclavos fue similar durante la primera mitad del siglo XIX si morían en áreas rurales. La población dispersa y la distancia hacia los cementerios hacía difícil poder verificar el cumplimiento de directrices sanitarias y religiosas. En Ponce se construyó un cementerio episcopal anglicano en 1872 y en 1890 se fundó el primer cementerio para miembros de la masonería en el pueblo de Sabana Grande. No pasaría mucho tiempo en que a partir de la guerra hispanamericana y la irrupción de tropas americanas a Puerto Rico se iniciaran cambios en la percepción de la muerte y los cementerios. La primera sensación de los norteamericanos ante los cementerios de Puerto Rico fue de disgusto ya que la mentalidad anglosajona no estaba acostumbrada a la tradición de exhumaciones rutinarias que eran focos insalubres. La presencia de osarios impactó a los soldados llamando torre de los muertos a la estructura cilíndrica en ladrillo o a piedra que se encontraba en casi todos los cementerios. Una de las primeras órdenes del gobierno militar fue prohibir hacinar huesos de las exhumaciones en el suelo del cementerio. La muerte debía ser escondida y no podía estar expuesta a la vista de todos. Esto no debió parecer suficiente y en agosto de 1899 se prohibió para siempre la costumbre de exhumar a los muertos. Esta costumbre, la realidad material de Puerto Rico, pues esa ordenanza, pues eventualmente no se pudo continuar. El objetivo era que cada ciudadano tuviera perfecto derecho a un respetuoso entierro a su muerte, fuera o no miembro de la iglesia, rico o pobre, y que uno a veces enterrados, sus restos no habrían de ser removidos ni que se cobrara por el entierro. Otra denuncia más profunda fue la queja por el desprecio e indiferencia de la mayor parte de la población hacia los enterramientos de pobres. Una diferencia abismal existía entre las sepulturas de los ricos y la de los pobres. En ocasiones sin un ataúd, estos últimos recibían exhumaciones muchas veces al tiempo ante la falta de terreno para más tumbas y el tratamiento a los remanentes era uno casual. Los militares entendían que tener una tumba digna era un derecho no escrito de seres civilizados. Estos no tardaron en denunciar que el área de enterramientos para personas pobres era extremadamente pequeña y sometida a exhumaciones con mayor frecuencia. También se denunció el uso de ataúdas de madera para llevar fallecidos a la fosa a donde eran lanzados y el ataúd devuelto y rehusado. La falta de espacio en el lugar hacía que en ocasiones se enterraran cadáveres sobre cadáveres hasta que el cuerpo apenas lo cubriera la tierra. Se comenzó entonces a clausurar los cementerios en mal estado construyéndose nuevos y ampliándose otros. Sin embargo, una muralla de hábitos y costumbres mortuorias centenarias quedó subyacente tras la implementación de ideas progresistas de salud y sensibilidad. El control religioso del cementerio terminó el 2 de abril de 1900 cuando el general Davis emitió una orden que ordenaba que todos los cementerios y extensiones de cementerios construidos con fondos públicos serían de carácter civil. Posteriormente, se presentó un proyecto para securalizarlo, un proyecto de ley siendo aprobado en enero de 1901. Aunque ya existía un cementerio civil en San Juan, con la ley se derribó la pared que separaba ambos espacios y se unificó la entrada. Abajo pueden ver la verja que separaba ambos cementerios. Otro cambio fue que ya no era necesario orientar las tumbas este a oeste, sino que podían tener cualquier orientación. Y también la presencia de religiosos en el cementerio que muchas veces estaban allí velando por que todo estuviera en orden, pues desapareció. Ordenamiento provocó la creación de cementerios católicos privados administrados por religiosos. Muchos grupos de clase adinerada migraron a estos nuevos cementerios donde posiblemente sentían mayor seguridad. De estos, el más conocido es el cementerio católico de los padres Paul en Ponce, fundado en 1901. Actualmente, solo subsisten 48 cementerios de la época española cuya condición física varía. Eventualmente, pudo más el valor económico de los terrenos que ocupaban que el valor histórico, religioso o cultural de estos lugares. Algunos fueron abandonados y violentados, siendo demolidos gradualmente. Otros continúan en abandonos, víctimas de andalismo. Durante las primeras dos décadas del siglo XX, se generaron muy pocas construcciones de cementerios. No será hasta la década de 1930 que la actividad constructiva, constructora, mejore. Puerto Rico formó parte de los programas del nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt que se desarrollaron durante los años de la depresión con el objetivo principal de incentivar la economía por medio de obras públicas y empleo a campesinos no diestros, modernizando y desarrollando prácticas sanitarias. enlazada al nuevo trato se encontraba el Puerto Rico Relief Administration y en 1935 el Puerto Rico Reconstruction Administration conocida como La Pará bajo el departamento de la interior. Entre sus muchas obras que hicieron en todo Puerto Rico también trabajaron cementerios. A partir de la década de 1930 hasta 1952 el programa construyó o renovó decenas de cementerios en todo Puerto Rico. Los proyectos podían ser obras nuevas, ampliaciones al cementerio existente o podían limitarse a reparación de verjas, portones, construcción de acceso para vehículos o construcción de capillas y otras dependencias. Estos cementerios eran en hormigón con excepción de las verjas que podían ser de Cyclone Fence o alambre compostigo de concreto. En muchos de estos cementerios pueden observarse elementos del siglo XIX y de mediados del siglo XX como ventanas Miami y losetas hidráulicas. Estos cementerios continuaban en el arreglo tradicional de espacios del siglo XIX. De los que se ha revisado, el proyecto más pequeño fue para un cementerio rural en el barrio Indiera Alta de Maricao con capacidad de 224 tumbas de adultos y 24 para menores, mientras que el cementerio mayor fue el cementerio de Loíza con capacidad de 974 tumbas para adultos y 1140 tumbas para menores. Vean la diferencia para un total de 2.214 enterramientos. La inclusión de Puerto Rico en dos guerras mundiales hizo necesaria la construcción por el gobierno de Estados Unidos de un cementerio nacional para veteranos de guerra. Localizado en Bayamón fue dedicado en 1949 ocupando 108.2 a Adenas. El cementerio siguió el formato de parque conmemorativo o Memorial Park con lápidas a ras del suelo sobre una extensa área con grama. Fue el primer cementerio en Puerto Rico con esa tipología lo que provocó alguna controversia al tratarse de una solución totalmente diferente a las costumbres tradicionales de cementerios. Este concepto fue popularizado en el siglo XX en Estados Unidos y tiene como ventaja menores costos de mantenimiento. El cementerio con grama reduce el énfasis en monumentos y favorece una vista continua en un espacio abierto. El equipo mecanizado necesario para mantener los terrenos promueve la estandarización de marcadores a ras de tierra y la eliminación de barreras. Originalmente este tipo de cementerio este tipo de cementerio en el caso del cementerio militar se administra con el ideal de mantener a perpetuidad las tumbas pero en otros tipologías en otros pueblos esa tipología de parque conmemorativo o memorial park en muchas ocasiones pues no se puede hacer por las limitaciones de terreno. el lugar evoca la formalidad militar donde predomina el orden la limpieza y la regularidad. La expresión mortuera de familiares está limitada en el reglamento que estipula de forma muy precisa qué actividades u ofrendas se permiten. las tumbas uniformes a ras de suelo impactaron a muchos puertorriqueños que las identificaron como tumbas a la americana distinguiéndolas de las tumbas tradicionales. El cementerio militar tuvo profunda influencia en Puerto Rico como ejemplo de modernidad además de la economía que proporcionaba. en 1951 se comenzó a planificar otro cementerio como parque conmemorativo Memorial Park esta vez el cementerio católico Porta Cuelli en Bayamón muy cerca del cementerio nacional siguiendo el formato a este le siguió el cementerio de San Juan estos cementerios mayormente de los privados se han acomodado a las preferencias puertorriqueñas y tienen ahora panteones para aquellos que así gusten así como también ofrecen mausoleos en agosto de 1953 la alcaldesa de San Juan comenzó la construcción de un nuevo cementerio para la capital diseñado por el ingeniero Félix González y siguiendo el modelo el cementerio nacional militar en Bayamón inclusive se llega se llegó a decir que el cementerio sería superior al cementerio militar el lugar en el lugar el lugar tendría calles de acceso y calles interiores áreas de estacionamiento sistema de acueducto y alumbrado las tumbas serían similares a las existentes en los cementerios militares con el mismo modelo de lápidas para todas las tumbas no se permitiría la construcción de mausoleos o panteones gradualmente esto fue modificado inicialmente el nuevo modelo formato de cementerio no fue acogido totalmente pues limitaba arreglos personales como cruces y la expresión de individualidad del fallecido de la familia como un grupo la alcaldesa promovió la nueva necrópolis como un lugar sin distinciones sociales o económicas que proveía un espacio amplio para indigentes inicialmente su capacidad era de 25 mil fosas y en una segunda etapa aumentó 45 mil pero la población en constante aumento hizo recurrir al tema de exhumación periódica y a la construcción de nichos el cementerio fue más flexible con las expresiones de duelo y un costo accesible al enterramiento facilitó la aceptación del lugar por la población fue utilizado por municipios en cementerios civiles y privados alrededor de la isla por todas sus ventajas que mencioné para manejar el desagrado que provocaba a clientes que se resistían a aceptar las tumbas a ras de tierra se desarrollaron secciones en los cementerios con otras opciones afines al gusto tradicional como panteones mausoleos nichos y más tarde columbarios los administradores de parques como eran conmemorativos privados han borrado la percepción de estos lugares como lugares insípidos y aburridos desarrollando espacios complementarios sofisticados para satisfacer las necesidades emocionales y psicológicas de los deudos y facilitando el proceso de pérdida en el en los cementerios privados actualmente conviven con el parque conmemorativo áreas para panteones y áreas que permiten la expresión individual de familiares ocurriendo en estos vitrales mosaicos relieves esculturas y otras expresiones artísticas es claro que la arquitectura y los artefactos de la muerte han sido importantes en toda las civilizaciones como una canalización y formalización a la pérdida y un reflejo de las tendencias sociales religiosas y artísticas en las culturas estas amenidades sin embargo no son asequibles para toda la población el ideal de equidad ante la muerte continúa como una utopía ya que el poder adquisitivo el dinero determina las amenidades de los monumentos funerarios y el tiempo que se mantendrá la tumba muchos cementerios municipales se han adaptado a la nueva oferta de opciones de enterramiento pero deben continuar con remociones periódicas para satisfacer la necesidad de inhumaciones muchas gracias por su atención muchísimas gracias Norma vamos a pasar ahora a las preguntas y comentarios que tenemos tanto en Facebook como en las personas que quieran hacer comentarios o preguntas en Zoom vamos a iniciar de que en Facebook le envían saludos varias personas entre ellas Tita Cabrero le envía saludos y también nos envían saludos desde Maryland saludos así que estamos entonces Rafael Torrech el doctor Rafael Torrech le envía un mensaje de que es una excelente presentación así que vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que tengan las personas para hacer Jania muchas felicidades y una excelente exposición muy interesante Josefina Zambrana Igualmente Ingrid Arba gracias y excelente sabemos que en Facebook tardamos un poquito más Karen Rivera interesantísimo muy agradecida de usted por compartir sus conocimientos puede comentar algo sobre el uso de ataúdes y carrozas fúnebres es muy poco lo que sé pero lo que lo que puedo decirte es que los ataúdes y las carrozas son es un material es mercancía que se vende o se y depende el lujo el lujo o la exageración depende de la creatividad de la persona y del poder adquisitivo que una persona tenga si inicialmente ocurrían en el siglo 19 que las personas pobres no tenían ataúdes no podían comprar uno entonces muchas veces habían organizaciones religiosas que alquilaban o prestaban a los miembros de de los grupos religiosos le prestaban un ataúd y el cadáver iba con ese ataúd durante la marcha fúnebre pero una vez llegaba a la fosa el ataúd tenía una puerta falsa que se abría y el cadáver caía en la fosa directamente entonces el ataúd se devolvía a a la cofradía o a la persona que fuera dueña del del artilugio en cuanto a las las carrozas esto era algo de gente acomodada la gente acomodada podía darse el lujo de alquilar una carroza en la para para llevar a los cadáveres de sus seres queridos pero otras veces y en Puerto Rico se convirtió en una tradición el era llevar el ataúd bajo bajo los hombros de sus de los familiares o amigos y esto se inicialmente era la gente pobre la que lo hacía pero se convirtió en una tradición de que se hacía comúnmente independientemente de del nivel económico sobre todo si era una persona querida por el pueblo bien pregunta Mario si tiene conocimiento quien donó los terrenos del cementerio San José de Villa Palmer no no tengo conocimiento no tengo conocimiento podría averiguar pero no habría que investigar a ver cuál fue el quien fue el donante también pregunta Julio Sepúlveda cuál es el cementerio más antiguo de Puerto Rico bueno depende de lo que se llame antiguo si vamos a referirnos al espacio al espacio volumétrico del lugar pues hay bastantes lo que pasa es que esos cementerios están tan modificados han sido renovados han sido muchas veces rellenados las tierras para para nivelarla que técnicamente no se puede llamar cementerio más viejo porque ya lo que hay en la superficie es nuevo es reciente puede ser del siglo XIX tardío por ejemplo ese es el caso del cementerio de San Juan que era de 1814 pero todo eso se rellenó de tierra todo ese cementerio en 1860 se rellena de tierra y se nivela el suelo se sacan todas las tumbas se sacan se remueve todo y se empieza en cero si nos vamos por ese criterio pues sería el de San Juan pero la tumba más antigua creo que es de 1870 no me acuerdo pero yo estoy segura que pueden haber otras tumbas más antiguas en otro cementerio habría que hacer un estudio de cada cementerio muchas veces pues los cementerios lo que queda de la de la estructura original es una vergen ladrillo por eso podemos guiarnos de que sí de que el cementerio es antiguo y aún las lápidas no son garantía de la fecha del cementerio porque las lápidas una lápida de una tumba antigua al cementerio ser clausurado los familiares pueden llevarse la lápida y ponerla en una tumba nueva y entonces aparenta como que esa tumba es de esa edad de ese tiempo y no lo es yo podría yo puedo decir que el cementerio más antiguo es el de San Juan pero realmente no me siento cómoda diciéndolo porque tendría que ver que otros cementerios hay anteriores a 1860 es posible que los haya y deben estar tan y tan tan cambiados que que no hace sentido llamarlos antiguos los más antiguos perfecto María Jiménez pregunta si puede comentar sobre los cementerios de los mazones bueno yo escribí verdad esto es una presentación breve verdad no mencioné los cementerios de los mazones en Sabana Grande si puedo mencionar por ejemplo una una historia de 1900 1900 1901 creo que fue 1900 fallece en el dios San Juan un mazón de gran estima en la sociedad sanjuanera pío vacener pío vacener este los todas todos los miembros mazones y traerlo al cementerio de San Juan cuando llegaron porque ya en ese momento ya este debía haber sido abierto pero entonces el cura párroco impidió que entrara el el ataúd y se formó pues un pequeño un pequeño escándalo tuvo que intervenir el alcalde y el alcalde dio la instrucción de que se inumera la persona en el cementerio de San Juan el cura párroco le escribió al gobernador quejándose pero para hacer la historia corta el alcalde se defendió dijo que era una persona buena que era una persona cristiana y se mantuvo su enterramiento allí los mazones pues tienen su práctica tienen su simbología tienen su peculiaridades pero no me atrevo a hablar de eso porque es un tema que no lo domino gracias pregunta Cristal Caballero conoce si existe alguna evidencia de inhumaciones o enterramientos de personas no creyentes en Puerto Rico en el siglo diecinueve y veinte y bueno había en Ponce en Ponce habían dos cementerios uno era heterodoxo otro era anglicano en el cementerio de San Juan los cementerios grandes si uno va y uno observa con cuidado uno puede ver la huella de una verja de piedra o de ladrillo en el cementerio esa piedra esa verja esos restos que se ven en el suelo te dicen que ahí hubo un cementerio que no era para católicos claro ahora todo se unificó y ese lugar que antes era exclusivamente para no católicos pues ya es para todo el mundo y en esto pues es importante enfatizar la costumbre de las exhumaciones muchas personas me preguntan por familiares amigos personas que fueron que murieron hace mucho tiempo que a lo mejor no se conoce nada de su paradero de su familia es muy muy probable que esas tumbas hayan sido exhumadas por la situación crítica que hay en Puerto Rico por falta de espacio para más tumbas gracias Yesenia Álvarez le da las gracias por la presentación tan interesante y pregunta que le gustaría tener más información sobre los entierros de esclavos si eso es un tema que no se ha estudiado suficientemente y y debe debe ser debe ser atendido una de las una de las formas es uno puede tener una una idea es buscando en los libros parroquiales las actas de defunción uno va a ver que hay las actas de defunción están organizadas por razas y uno puede ver en las de la raza parda o negra la que se incluyen esclavos está el otro asunto de los enteramientos a campo abierto y ya eso es mucho más difícil porque eso era algo que se hacía básicamente a la escondida sin que nadie se diera cuenta porque el que lo hacía sabía que no estaba permitido y lo más que se podrían encontrar serían investigaciones datos orales leyendas ese tipo de cosas pero la la secretividad con que eso se hacía eh es difícil poder este poder tener una idea concreta de cuánta gente cuántos esclavos se enterraron a campo abierto pero en los libros parroquiales si aparece los que se enterraron dentro de la iglesia en el cementerio de la capital de la capital y de todos los pueblos en todos los pueblos se enterraban se enterraban los los esclavos casi siempre eran esclavos domésticos que estaban cerca cerca del pueblo y mucho un problema que había también era que si la persona fallecía en un lugar despoblado en un área de poco acceso lo más fácil era enterrarlo en el campo pregunta Karen Rivera se plantea si Roberto Cofresi fue enterrado en el cementerio de San Juan que nos puede decir sobre esto Roberto Cofresi hasta donde yo tengo entendido no fue enterrado en el cementerio porque pues era un delincuente para los españoles era un delincuente no hubiera podido ser enterrado allí Glorilín Olivencia en el cementerio de Vieques tiene tumbas de los primeros pobladores daneses franceses es una pena que esté por perderse esto es un problema en casi todo Puerto Rico es un problema muy serio y que este no es el foro pero en algún momento las personas tienen que preguntarse qué se puede hacer y no esperar a que alguien le resuelva un problema el doctor Rafael Torrech entiendo que en las áreas rurales y barrios hubo cementerios de pobres entre comillas y de esclavos la ubicación de muchos de ellos se desconoce y son materia de leyenda sí puede este claro sí puede este a lo mejor en la cosa sí puede el problema aquí en Puerto Rico es que los documentos religiosos pues muchos han desaparecido pero se puede si se pudiera averiguar verdad a lo mejor en la este en el archivo de India algún alguna mención o algo ese tipo de lugar pues es algo que se menciona en los documentos oficiales se menciona ocasionalmente por alguna situación de mayor envergadura y sale a reducir eso lo ideal sería las iglesias que tengan libros parroquiales de esos lugares pues que se puedan que se puedan acceder bien Astacio Santiago cuando menciona que las osamentas estaban expuestas al público como era que eso acontecía al enterrar una persona nueva los huesos se extraían y se se ponían al intemperie bueno yo no puedo decir exactamente como era porque yo no he visto un manual ni tampoco he visto hacerlo pero sí había una había una reglamentación que después de cinco años se abría la tumba se sacaban los restos se limpiaban si había algo ¿verdad? restos de ropa o algo pero por lo general ya no había y entonces se ponían en un cuarto esto de de es verdad de que tirarlos en el piso eso eran situaciones bastante extremas cuando el municipio era tan pobre que no podía construir un osario o si el sepulturero era descuidado porque hay de todo ¿verdad? si el sepulturero era descuidado o vago y estaba lleno el osario y no tenía tiempo pues lo dejaba por allí en lo que resolvía eso puede ocurrir también pero es una práctica que a todos nosotros nos resulta chocante sin embargo todavía se hace en mi caso yo estuve presente no pude no quise estar presente en la exhumación de un pariente mío estuve en el cementerio pero no tuve el valor para ver el proceso después los huesos estamos hablando del siglo XXI siglo XX después los huesos se colocan en una caja y se colocan en el panteón Janet Rojas ¿dónde encontramos registros de todos los cementerios en Puerto Rico? Utuado perdió cementerio por construcción de un edificio bueno quizás una forma una manera sería en el registro de la propiedad buscando son investigaciones tediosas y largas pero se puede buscar en el registro de la propiedad ok el doctor Torrech ¿cuándo es que cobra auge las cenizas y su esparcimiento en lugares particulares de apego a los fallecidos? bueno esa contestación no la sé pero yo creo que yo creo que esto viene influencia norteamericana posiblemente quizás en la década del 80 o del 90 es que se empieza a utilizar esa alternativa también él comenta que cree que en Our Island Under People de 1899 hay una foto del osario del antiguo cementerio de la cuesta del tamarindo de Aguadilla sí sí ahí es esa foto están expuestos yo lo vi yo he visto esa foto son varias varias como unos cercados en piedra y están allí cogiendo sol los huesos que yo entiendo que es más más salubre que estén cogiendo sol a que estén en un cuarto húmedo Félix Cruz en las iglesias antiguas en las antiguas iglesias católicas hay religiosos y gente de sociedad sepultadas ejemplo la iglesia San José y en Catedral del Viejo San Juan además en la iglesia San Francisco además de la iglesia San Francisco del Viejo San Juan donde más hay catacumbas en Puerto Rico eso es una pregunta sí bueno en Manatía tendría que ir a las iglesias antiguas y en Manatía hay otros pueblos que tienen tanto ambivalente porque todo el mundo quería ser enterrado dentro de la iglesia y muchas veces el dinero la política el prestigio de la persona eran otras otras consideraciones se enterraba en la iglesia y se pagaba se pagaba eso no era eso no era gratis a menos que hubiera sido un religioso o una persona santa que todo el mundo dijera este hombre es un santo esta mujer es una santa de lo contrario el espacio pues sí se abría y se colocaba en la persona claro no podía ser la idea la idea era que fuera una persona decente comenta Jania en las plazas públicas antes eran cementerios en Ponce hay un recorrido y hablan de la historia de los cementerios en el área sur es muy interesante sí sí eso es así comenta un minutito en lo que tengo la pregunta de parte de Carmen Alicia Morales excelente presentación muchas gracias Carmen Alicia un beso comenta Gloria Olivencia pregunta sobre los cementerios de los poléricos estos cementerios se abrían se hacían cuando cuando había unas epidemias bien grandes y se hacían en barrios se hacían en barrios en sitios donde no hubiera podían hacerse en una finca si había muchos fallecidos en esa área muchos de esos de esos cementerios los que quedaban pues han sido han sido robados las tumbas han sido robadas las cruces de metal todo ese tipo de señal que decía que había un cementerio en ese campo pues han sido han desaparecido pero sí se el cura tenía que ir a hacer el ritual de consagrar el lugar para ser enterrado allí las personas y pues y si era muy si la epidemia era muy severa pues entonces había que abrir fosas comunes comenta también ella que hay otra foto del cementerio que había en donde está Santa Rita cuando sacaron las osamentas y se iban a trasladar al cementerio de la capital hay mucho hay mucho material esto es un material muy muy amplio que se puede ver desde tantos puntos de vista y tantos acercamientos diferentes Tito Cabrero el antiguo cementerio de San Sebastián se puede visitar eso tendría que llamar al municipio hay un grupo ese cementerio está está en una situación bien muy vulnerable hay un grupo que pueden conseguirlo en en internet hay un grupo que está tratando de rescatar ese cementerio podría comunicarse con ellos para ver si ellos le pueden acceder al cementerio la última vez que yo fui el alcalde nos abrió porque era un grupo de las sociedades en el día el alcalde abrió el cementerio y fue interesante porque llegaron otras personas que eran del pueblo que querían ver las tumbas de sus familiares y parece que llevaban tiempo y no podían entrar al cementerio y cuando vieron que la puerta estaba abierta aprovecharon para poder verlo es parecido a lo que ocurre con lo en el cementerio de San Juan con lo ay como se llama con los nichos que no se pueden no se puede entrar estas personas están muy envueltas en preservar y conservar ese lugar que bien bueno vamos a dar un minutito adicional si tenemos alguna otra pregunta y comentario les recordamos que en julio recesamos las charlas regresamos en agosto para un merecido receso le deseo dar las gracias Norma por haber aceptado nuestra invitación para esta charla tan interesante y que muchas personas entraron tanto a Zoom como a la página de Facebook y no dudo que lo vuelvan a verificar la charla cuando la subamos al canal de YouTube así que le damos las más expresivas gracias a usted por haber aceptado como dije nuestra invitación a todos los que nos están siguiendo que son fieles todos los jueves aquí en las charlas que tenemos y tenemos otro comentario del doctor Torrech si la conferenciante sabe era práctica en Puerto Rico colocar la moneda de caronte a los difuntos eso se prestaba para el saqueo de las tumbas no nunca he escuchado eso este nunca lo he escuchado pero tal vez tal vez sí pero yo no tengo conocimiento de eso esto que yo de esta pequeña presentación estoy jugando con la arena de la playa estoy escarbando la superficie esto es un tema muy muy vasto muy muy vasto cada cementerio es un mundo eso eso es así así que nos preguntan el canal de youtube nos encuentran por fundación Feliz Arrington de Gautiera y van a encontrar todas las charlas que hemos estado ofreciendo desde finales del 2020 Karen Rivera los restos que estaban en los cementerios intramuros de San Juan alrededor de la catedral iglesia San José etcétera se quedaron allí o fueron removidos bueno allí se han encontrado huesos en excavaciones yo creo que yo no creo que se hiciera una 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 remoción de terreno exhaustiva del lugar tal vez posiblemente si se sacaron se sacaron los que se encontraron pero no creo que haya sido una una limpieza exhaustiva igualmente en lo que ahora es el aeropuerto era cementerio anteriormente y fueron se removieron eso está en el cementerio de la capital sí así que bueno ahora sí creo que nos tenemos dice Carmen Alicia que los de la Plaza San José no se sacaron los de la Plaza San José no se sacaron eso indica Carmen Alicia Morales sí es cierto es cierto para la ahora que me acuerdo para la fecha del quinto centenario estaban haciendo un trabajo arqueológico en la en la calle y tuvieron que escapar de excavar frente a la puerta de la iglesia de San José y allí encontraron una osamenta de un esclavo un esclavo africano bueno ahora sí muchísimas gracias nuevamente Norma agradecida y a todos les deseamos un verano tranquilo que tengan mucha salud que reposen que carguen energías y las baterías para el próximo semestre los esperamos en agosto muy buenas noches y gracias por todo hasta luego bye bye